¿Quién? ¿Quién? Se pega, lo pego misil Se lo pepe, se lo pepe ¿Quién? Pull, pull, pull Sume el otro ¿Quién? Fue buen misil ¡Tiren al loco! ¡Que buen misil! Buena, buena ¡Elito! ¡Elito! ¡Puise terri! 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 ¡Se va metiendo presión por izquierda! ¡Puise terri! ¡Cuidado el fondo! ¿Qué pasa o qué, Cardo? ¡No, no, no! ¡Tumé, tumé, tumé conmigo! ¡Uno adentro! ¡Tengo uno adentro con mini UCI! ¡Métete! 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 Cuarenta a uno Cuarenta a uno Está rayando a bloqueo Un soporte y ato por arriba Se tiró al otro Tengo el ultimo Oye yo siento Desactivé dos Se tiró al otro 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 Le pegué trescientos A mi también Le pegué al otro Le pegué al otro ¿Tiene un ultimo aquí conmigo? No me tiró al otro No me tiró al otro Hay uno por la izquierda Hay uno por la izquierda Uno viene para atrás Te está fallando uno Acabé Creo que me van a la escuadra Acabé uno Prendí habilidad Prendí habilidad No me tiró al otro Tenendo ahí una copia para el otro Prendí habilidad Me da la escuadra No me tiró al otro Me da la escuadra Me da la escuadra Me da la escuadra Me da la escuadra No me da la escuadra No me da la escuadra ¡No me da la escuadra! 1 vez bajen conmigo 1 vez 2 de atrás 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 ¡Ah! 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 ¡No! ¡Bazooka! ¡Bazooka o ahora a ti? ¡No tiene información! ¡Cero! ¡Estoy esperando a la izquierda! ¡Ah! 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 ¡Arriba casi! ¡Ey vengan! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Ja! 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 ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Cúrame! ¡Muy tocado! ¡Muy tocado! ¡Muy tocado! ¡Muy tocado! ¡Ah! ¡No mueve! no mueve Ese Ese En la derecha viene el dore Wai En la derecha viene el dore ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen provecho, para el scroll y para la tripulación! ¡Dis Meaning! ¡Cuantos han jsuthal, diciendo, surplus! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uno corriendo por allá, por ropa Soporte, derecha Soporte, derecha Soporte, derecha 120, soporte 120, soporte Estoy curando uno Soporte, repájalo, repájalo Muerto, muerto Mato la montaña, eh Mato montaña, mato montaña Baje uno, baje uno Al dedo a derecha, acorde A ver si el tiro A ver, ahí está A ver, ahí está Tengo el hielo, pero el hielo ¿Vamos a sacarlo? 60 nomás 90 Baja el otro 90 90 90 Me quedo la pep 120 Vamos a meter los de atrás De plata para uno Uy, 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 esa granada, esa granada Baja dos hacia adentro Y había otro en el piso Me quedo ya solo, gracias Tengo una sola 150 de arriba, ¿no? Aguanta, bueno Tengo una sola Cámona, hablo... Kindle, guat No, tu papisa ARRRG ¿Veinticuatro nomás? No, 10 de vida Mata, 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 mata Tron 3 hay uno por el derecha hay uno por el derecha dejó de otra nota aquí venga avanzar 100 a 1 le hago que le ponga hielo ahí tenemos uno en el árbol de derecha, no lo había visto desactiva ese muerto, muerto listo aguantame, aguantame, avance este granal de izquierda avance, avance no saque nada de ninguno aguantame, aguantame tiré super le corto 92 ¿tú cerró? pero no te va de petita que no te va de petita jajaja no se ve no se ve no se ve no se ve No, 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 no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no.